...a gobernador por el espacio que tiene que ver junto por el cambio y por supuesto que el liderazgo lo tiene en el EGEM. Buen día Marcelo, ¿cómo va? Buenos días Carlos, un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante hacer algunas consideraciones sobre este mensaje presidencial, por suerte el último, y esto lo digo en lo personal, ¿no? Me parece que tiene sellada su historia Fernández porque definitivamente no va a ser reelegido como tal, ¿no? Sí, tiene que terminar el mandato constitucional, pero sí, creo que Alberto Fernández en su discurso de ayer refleja la profundidad de la crisis que tiene la Argentina. Fernández materializa la crisis que tiene la Argentina. Un presidente champlón, un presidente con pocas luces, sin ideas, sin propuestas, mentiroso, todo aquello que tenemos que tratar los argentinos de separar, de salir, significa, bueno, votar un gobierno absolutamente distinto a lo que es el gobierno hoy por hoy de Alberto Fernández. Claro, y estaba pensando, ¿no? Y qué daño se hace a sí mismo, porque creo que un flaco favor le hace a Cristina, ¿no? Porque realmente no tiene, ni en su contenido el mensaje, no tiene ninguna de las reflexiones que siempre es dable esperar cuando un presidente rinde cuenta a un Congreso Nacional y además pone en perspectiva lo que al menos quisiera hacer en su último tramo, que le faltó toda la cota de humildad que tiene que haber en esta circunstancia frente a una interna que tiene feroz. Bueno, Cristina es la responsable de todo esto. Ella fue la que ideó esa fórmula para ganar las elecciones pensando que ella podía controlar a un títere. Y el títere no solamente no se expondió, sino que ni siquiera se apartó de Cristina. O sea, quedó una situación ahí ambigua entre hacerse el rebelde y ser, como ha sido ayer, una persona absolutamente displicente, tratando de quedar bien con la vicepresidenta. La verdad que, bueno, la Argentina tiene que salir. Tienen que salir estos personajes que nos hacen muy, muy mal. Cristina es la principal responsable. Ayer el discurso de este hombre, del presidente de la nación, un discurso mentiroso, un discurso que vuelve nuevamente a atacar a la justicia, a la prensa, poniéndolos como enemigos de la sociedad, cuando, bueno, claramente lo que a ellos no les gusta es una justicia independiente y una prensa independiente. Lo que no quieren es la crítica, lo que quieren es el control, lo que quieren es impunidad. En esto el presidente es tan inútil que ni siquiera le ha cumplido a la vicepresidenta lo que seguramente ha sido el pacto a espalda de la sociedad cuando armaron las fórmulas. Llegar a la presidencia de la nación para parar todas las causas judiciales que tenía Cristina y su familia. Ni logró eso, ni logró estabilizar la economía del país. Y todo lo contrario, ha profundizado la crisis económica del país a niveles socialmente estrambóticos, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema. Hoy hay una gran mayoría de argentinos que no creen en el sistema, que no creen en las instituciones, porque no creen en la persona que nos gobierna, porque es un mentiroso, porque ha demostrado tener una doble moral. Es una persona que no debió haber llegado a la presidencia y la falla del sistema producto de esta conducción política populista y nefasta de Cristina Fernández de Kirchner es lo que lo permitió. Bueno, y así estamos. Fíjate que entre las barbaridades o las incoherencias que tiene el presidente ayer hablaba que Argentina estaba destinada a suministrar energía a todo el mundo. A los latitos hemos tenido un apagón en casi todo el país producto de un incendio. Lo endeble que es el sistema energético en la Argentina y un presidente que, bueno, no acomoda su discurso a la realidad. Todo lo contrario. Lo inventa, lo malversa, lo deforma. No habló de la inflación, no habló de la pobreza, no habló de innumerables cantidades de cuestiones que se comprometió a llevar adelante que no lo hizo, sino que, al contrario, ha promovido todo aquello que, bueno, que dijo que no iba a ser, lo hizo. No se hizo, claro, como presidente del flagelo del narcotráfico, Marcelo. No es poca cosa, ¿no? Bueno, también se desentiende de sus responsabilidades, como ha sido el caso del narcotráfico. Fíjate que le echa la culpa a la justicia, que sin duda algo de responsabilidad puede llegar a tener la justicia, sin duda. Hay muchas cosas para hacer por ahí, pero eso de tratar de delimitar toda su responsabilidad en otro, bueno, es una cuestión muy típica de este gobierno. Y la verdad que uno siente vergüenza ajena con un presidente que se sale no solamente con un libreto mentiroso, como bien lo marcas vos, sino que no se pone como verdadero jefe de Estado a decir cuestiones que tienen que ver con la vida de los argentinos, las nuevas generaciones. Bueno, creo que está bien que se termine este mandato lo más rápido que sea posible, que será a fin de año, pero lo importante es que repetir conducciones así, flacos favor le hacemos a la democracia, ¿no? Sí, antes de que termine el mandato Alberto, hay unas elecciones, y es fundamental que la sociedad argentina esta vez acierte a la hora de votar, que entendamos que de esta se sale de dos maneras, reconstruyendo las instituciones democráticas y republicanas, y que se sale también con un proyecto que deje de lado toda esta farsa, toda esta mentira de que se pueden resolver los problemas económicos simplemente con magia. Tenemos que exigirle a los gobernantes una gran responsabilidad para ir, bueno, resolviéndole los problemas a los argentinos, cosa que, bueno, este gobierno nunca lo ha hecho, nunca le ha planteado estos problemas que tenemos, por ejemplo, la falta de inversión en materia energética, la necesidad de insertar a Argentina en el mundo una economía competitiva, que no se pueden seguir subsidiando corporaciones, que tenemos que ponerle y prestarle atención a los sectores postergados a través de la educación y la promoción social, no esclavizándolos en la Davia, donde necesitamos, bueno, a encarar la lucha contra el narcotráfico con seriedad, con un Estado que se reconstruya para poder detener este flagelo. Es la única manera, y está claro que con esta gente es imposible. Claro que sí. Marcelo, un poquito para meternos en la agenda de San Juan, hace rato que viene una inquietud, una iniciativa con un, digamos, con un presupuesto acotado en muchas cosas, y siempre estamos diciendo que hay que priorizar, que hay que planificar, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los dineros hay que utilizar como corresponde, ordenar siempre las cuentas es bueno. Sin embargo, se está trabajando hace un tiempo con que don darle al Ministerio Público de San Juan, que lo encabeza Cuatropani, un presupuesto independiente para que haga, bueno, para que tenga el poder del manejo de los fiscales, ¿no? Bueno, olvidémonos por un rato los nombres propios que ocupan los cargos hoy por hoy de la Corte de Justicia y del Ministerio Público Fiscal. Vamos a cómo la Constitución debe garantizar la independencia de poderes y que se materialice con toda garantía la acusación y la defensa. ¿Qué es lo que se hace en los países que han avanzado en este sentido republicano con un Ministerio Público independiente y una división clara entre lo que es la Fiscalía y la Defensoría? Se hace una división no solamente orgánica, sino también presupuestaria. Yo creo que es correcto la Constitución de la Provincia de San Juan en el 86 no lo previó porque este ha sido un fenómeno institucional que se ha desarrollado mucho a partir de la década del 90, que es separar al Ministerio Público del Poder Judicial y constituirlo como un órgano extrapoder con funcionarios que no dependan de la Corte y que tengan su propio presupuesto para poder cumplir su misión. A su vez, el Ministerio Público tiene dos roles que tienen que ser divididos funcional, institucionalmente. Y unos son los fiscales que acusan y los otros son los defensores que ejercen ese rol con las personas que no tengan recursos para buscarse o procurarse un abogado particular. Acá hay dos cuestiones que hay que avanzar porque no se puede seguir resolviendo esto como solemos hacer los argentinos atándolo con alambre como ocurre actualmente en la provincia de San Juan y debe haber primero en lo inmediato una ley que le dé autarquía y autonomía al Ministerio Público que divida la parte acusatoria de la parte de la defensa pública y luego ya en un mediano plazo tal vez en una reforma integral de la Constitución lo que hay que hacer es, bueno, reformar el capítulo del Poder Judicial entre otros temas este como por ejemplo también el Consejo de la Magistratura el jurado del juiciamiento. Tal vez el Poder Judicial sea del órgano que más se quiera de una revisión constitucional para, bueno, ponerla como una garantía a la ciudadanía que se respeta su libertad y sus derechos. Pero mientras tanto para evitar que estas confusiones sigan ocurriendo yo creo que es muy viable la sanción de una ley donde se le dote al Ministerio Público de un presupuesto y a su vez se divida el Ministerio Público en una parte que es el que está a cargo de los fiscales y la otra parte que está a cargo de los defensores para que no haya confusiones lo pongo en estos términos. En un juicio no pueden haber dos funcionarios que dependan del mismo de la misma autoridad del Ministerio Público uno acusando y el otro defendiendo porque puede haber una incompatibilidad ¿Cuál es el ejemplo? Política porque supongamos no digo que esto ocurra en San Juan pero supongamos si la política es incrementar las penas bueno puede ocurrir que las instrucciones porque los fiscales tienen una autonomía relativa ellos reciben instrucciones del fiscal general sea incrementar el pedido de pena y la defensa sería digamos complaciente con esto entonces esto hay que dividir acusadores y defensores y esto se sostiene bueno con una división del presupuesto del Poder Judicial para que la Corte administre lo que significa todo lo que es la estructura del Poder Judicial y sacar de ahí al Ministerio Público Fiscal y dividirlo entre acusadores y defensores todos con su presupuesto y todos con su autonomía y autarquía para que el sistema judicial funcione de manera democrática y republicana o sea la experiencia como esto ya lo hacía como abogado vos la experiencia indica que hay que hacer esta modificación y que es sustancial en términos del servicio de justicia ¿no? Sí hay que hacerlo hay que hacerlo porque estamos en una situación digamos institucionalmente irregular y esto no se puede seguir admitiendo y consintiendo en el tiempo porque estamos afectando los derechos de las personas Marcelo metiéndonos ya en lo que es la campaña y lo que se espera para el 23 de marzo que es el momento de hacer digamos anunciar los cargos electivos sustancialmente ¿no es cierto? y ya Colombo por ejemplo ha anunciado su candidatura ya anunció su candidatura a municipio a la capital y ahora tiene el respaldo de Rodríguez Larreta ¿esto sigue fortaleciendo junto por el cambio? Bueno todo el espacio político junto por el cambio tenemos como referencia a los funcionarios y a los candidatos a nivel nacional como es hoy de Larreta Burlich como son los candidatos del radicalismo algunos tienen en el caso sería de Rodolfo Colombo una cercanía con Rodríguez Lacheta otros tenemos otro tipo de cercanía a mí no me parece mal me parece bien la cuestión en Argentina es una cuestión nacional y federal y hay que coordinar mucho con bueno quienes van a ser los precandidatos a presidente de la nación claro y además bueno ya se está extendiendo la campaña ya estamos en una etapa digamos de mucha tarea ¿cómo estás viendo estas elecciones el 14 de mayo y si crees que va a haber una etapa de judicialización como se ha anticipado o como está planteado en términos de la candidatura del actual gobernador bueno a ver las campañas políticas la marca la realidad y en San Juan está alumbrando una realidad que a diferencia de otros comicios en el pasado están demostrando que la sociedad está sumamente preocupada y hasta yo te diría ofendida por parte del oficialismo y esto lo podemos ver en el tema docente un gobierno que ayer la escuchaba la ministra de educación de la provincia de San Juan decir que era irresponsable la petición que hacen los docentes autoconvocados sin preguntarse la ministra de educación si no es irresponsable que su gobierno despilfalle recursos como lo viene haciendo en todos estos 20 años en la provincia de San Juan te pongo un solo ejemplo en el 2013 con el gobierno de Gioja y lo termina de pagar Sergio Uña en su gobierno se compró una fábrica de paneles sonales de en 113 millones de euros 113 millones de euros salió la fábrica de paneles solares hace 10 años que se compró se pagó durante 3 años desde el 17 al 21 esa fábrica de paneles solares tuvo los contenedores depositados en lo que era cepas argentina pagando un alquiler que creo que estaba en los 2 millones 3 millones de pesos mensuales se ha contribuido donde está la sede del 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 EPSE en frente del estado de Bicentenario una nave para instalar la fábrica creo que está en este proceso de instalación esa empresa pública tiene toda una jerarquía de funcionarios que vienen cobrando su sueldo hace mucho tiempo nos hemos enterado ayer que para que esa fábrica comience a funcionar hay que invertir 8 millones de dólares más y que el gobierno ya habría gastado 6 millones de dólares para comprar insumos implementos para fabricar paneles solares cuando Gioja pensó en traer esta fábrica y la siguió Uñac ellos creían que iban a contar con la materia prima de la fabricación de paneles solares que es el silicio solar que producía en ese momento Electrometalúrgica Andina bueno hoy Electrometalúrgica Andina no produce nada porque está cerrada en 10 años la empresa que nos vendió alemana Schmidt Group ya se le venció la garantía por lo tanto si hay piezas que no de la fábrica que no sirven o están rotas eso corre por cuenta del comprador es decir la provincia de San Juan en una cuestión de alta tecnología como son los paneles solares 10 años es mucho tiempo lo más seguro que esa fábrica ya no pueda competir internacionalmente porque bueno los chinos los japoneses los alemanes seguramente hoy producen paneles solares mucho más sofisticados más tecnológicos y que deben tener mayor salida y venta al mercado internacional en 10 años esa fábrica no ha producido un solo panel solar es decir la ministra pide responsabilidad a los docentes cuando ellos han demostrado ser absolutamente irresponsables en el manejo de los recursos públicos de la provincia de San Juan y este caso de la fábrica de paneles solares donde ninguna empresa privada se quiere hacer cargo en su administración y gestión hoy está ahí y yo te diría que estoy tentado de denominarlo como un monumento entre la corrupción y la irresponsabilidad de un gobierno que se mete a hacer negocios a cubrir un solo empresarial que no le corresponde bueno si todo ese dinero no hubiese sido mal y responsablemente invertido te puedo asegurar que la situación del sistema educativo sanitario de salubridad de la provincia de San Juan sería mucho mejor pero este gobierno que se ha manejado durante estos 20 años con el monopolio del poder con discrecionalidad sin transparencia y sin controles internos y de la oposición bueno es un gobierno que hace estas cosas y genera estas pérdidas económicas a la provincia de San Juan entonces si acá hay un responsable es el gobierno al cual pertenece esta ministra de educación no los docentes los docentes están pidiendo su justo reclamo un salario digno en una economía donde ellos el frente de todo Uñac y Gioja lo único que han hecho es profundizar la inflación del país dicho esto hay otras cosas que van marcando la campaña la falta de democracia que existe en esta provincia y que termina perjudicando la calidad educativa y además de los salarios de los docentes la calidad educativa de los chicos que hoy no tienen clase no por culpa de los docentes sino por el gobierno y pongo este ejemplo los docentes están representados en las paritarias docentes por un gremio UDAP que hace tres elecciones que viene ganando el oficialismo en el escritorio y no en la cancha es decir un gremio antidemocrático que se sienta en las paritarias y de ese lugar defiende los intereses del gobierno y no los intereses de los docentes si nosotros estuviéramos en el gobierno Carlos Lucero ya estaría hace muchos años haciendo paros generales y ya seguramente estaría instalada en frente de la casa de gobierno la carpa blanca pero que es lo que hace Lucero bueno trata de contener de desviar a sus supuestos representados que son los docentes para beneficiar a quien a su gobierno porque ellos son abiertamente oficialistas en la nación y en la provincia de San Juan entonces en mano de esta gente la paritaria docente se convierte en una trampa en una trampa para mejorar la posición de la patronal que es el oficialismo y afectar los intereses y los derechos de los docentes que hoy tienen magro salario casi todos por debajo de la línea de pobreza que está señalada por la INDEC en 164 mil pesos entonces bueno la campaña se va desarrollando con esto y uno va planteando la salida y las soluciones yo te digo si hasta que no se resuelva y no se derogue y se modifica la ley fascista de asociaciones sindicales que todavía tenemos de la década del 40 del siglo pasado que es la copia de la carta de labor de Benito Mussolini bueno en las paritarias tener sentado a un gremio oficialista cuando gobiernan ellos y un gobierno o un gremio que te pone palo en la rueda cuando gobierna la oposición bueno no les sirve ni a los docentes ni a los estudiantes entonces creo y estoy convencido plenamente que esto tiene que tener un cambio yo por eso he pedido a los legisladores que se suspenda esta ley hasta que se democratice UDAP y represente los verdaderos intereses de los trabajadores de la educación y que el gobierno directamente negocie los salarios y las condiciones laborales con una comisión que define los autoconvocados porque va a ser mucho más honesto va a ser mucho más democrático y mucho más representativo que lo que está haciendo hoy por hoy el secretario general deuda que insisto entiendo que por tercera vez consecutiva gana las elecciones en el escritorio y no en la cancha y esto es inadmisible en un momento histórico de San Juan donde se está discutiendo los salarios docentes y a partir de ahí los salarios de los empleos públicos en general con gente que no es democrática gente que es funcional al gobierno que no protege los derechos de los trabajadores y que bueno tenemos esta oportunidad de estas elecciones para empezar a cambiar estas cosas porque esto es promovido por el oficialismo estamos hablando con Marcelo Arancibia que sabe muy bien que es abogado que fue presidente del foro de abogados de la provincia de San Juan fue concejal actualmente tiene liderazgo en la provincia con el IJEM y te quería preguntar Marcelo sobre ya el anuncio esto te compete como abogado también de la ciudad judicial ¿cuál es tu análisis? Mira ayer en un grupo de abogados que uno integra pasaban una foto donde en el año 2018 se anunciaba la licitación de la nueva subida judicial en ese momento en la CAVI después apareció otro colega subiendo la foto en el año 21 después de las PASO que también se cambió el proyecto y se iba a hacer la licitación a la brevedad por cuatro grandes edificios al orden de 32 mil millones de pesos supongo que por incremento inflacionario en el costo de la construcción eso se tiene que haber triplicado o cuadruplicado hoy hacen un nuevo lanzamiento seguramente ese lanzamiento es dentro del contexto de las elecciones no más que eso en una Argentina donde ha caído más del 80% se ha ajustado en el 80% las transferencias a las provincias discrecionales y un 80% de las obras públicas a cargo de la nación para las provincias bueno todos sabemos cómo termina esto es una nueva puesta en escena una nueva farsa en un clima electoral donde el gobierno necesita imperiosamente hacernos creer que la cosa está bien que va a haber trabajo que van a haber obras pero en realidad bueno entramos en un momento donde estas cosas no van a suceder yo creo que es solo una puesta de escena del gobierno provincial en términos electorales Marcelo Arancibia con nosotros acá en la careta política gracias Marcelo por estos minutos no por favor gracias a usted muy bien 18 grados 8 décimo la temperatura es breve